A mis papás que yo quería ser bomberos. O sea, ya no era una fantasía de niña, digamos, de cinco años que todos queremos ser bomberos o sea, ¿verdad? Me apoyaron, pero luego, entre los 16 y 18, hubo un accidente muy fuerte de tránsito y me enteré que murió gente de mi edad. Y me contaron detalles y yo dije, yo no voy a aguantar a ser bombero, a ver eso enfrente de mí, a estar en una antena de ese tipo. Y me olvidé de la idea. No, es hecho así. Y cinco años después conocí a Donald, que también va a venir hoy, en AMA, Amigos de los Animales. Y éramos voluntarios los dos. Y de pronto él dejó de llegar. Y yo, ¿por qué? Porque ya no venís, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? Me dijo, es que estoy sacando un curso para ser bombero. Y yo, ah, yo quisiera ser bombero un día, ¿va? Y me dijo, ay, porque ya no. Y es que yo no sé si voy a aguantar. Y me dijo, no, o sea, metete, animate, ¿va? Y él fue el que terminó de... De convencerte. De convencerme. Y realmente, cuando yo estudié para ser bombero, él ya se había graduado. Y él siempre estuvo ahí. Llegaba a mi casa a estudiar. Me enseñaba trucos. Me daba consejos. Y siempre que yo le decía, es que se pone difícil. Y me decían, oh, dale, seguí. O sea, seguí. Vale la pena. ¿Qué era lo que se iba poniendo difícil en esa reparación? El entreno. Ok. ¿Actualmente ya eres bombera? Sí. ¿Sí? ¿Felicitaciones? ¿Hace cuánto? Dos años. Dos años. Dos años. ¿Y cómo te fue en alguna escena así muy cruda o muy dura de las que ustedes atienden? ¿De bombero? Sí. Bueno, por ejemplo, a mí lo que más me ha impactado en estos dos años de servicio fue el compras. Claro. Porque yo iba, me imagino que como todos, mis compañeros, con toda la intención y ánimo, y sí, un poco de miedo, nervios, no sabía que iba. Pero con toda la intención de ir a rescatar personas suicidas. Claro. Y fue bastante decepcionante o triste. Doloroso a ser también. Llegar a ver que no había nadie con vida, que solo prácticamente llegamos a sacar los cuerpos de la tierra. Pero, o sea, por no quedarme con lo malo, veo también lo bueno, ¿verdad? Porque me gustó mucho ver el espíritu que todos teníamos de ayudar. Que todos llegamos y bajamos y nos daban palas, yochas y asadones. Y eran más de dos horas o tres horas ahí usando las palas y toda esa, o sea, todos esos instrumentos. Y nadie quería soltarlos. O sea, todo el mundo, aunque ya estuviéramos cansados, era como, ¿de ayuno? No, o sea, déjame seguir, yo quiero seguir. Entonces acaban de descansar y era como, o sea, ya mucho tiempo, ya queríamos volver a entrar. O sea, siempre era como mucho espíritu de querer ir, de querer ayudar. Nadie quería quedarte sin hacer nada. Todos querían, estaba lleno de bomberos y todos querían, o sea, todos esperaban horas, otros, ¿no?, para poder bajar a trabajar. Dentro de esta experiencia, que como dices, fue como la más dura, ¿hubo algo en especial, alguna anécdota específica que quisieras compartir? Bueno, como digo, yo llegué con toda la intención de sacar personas con vida y jamás me imaginé que iba a terminar sacando un cadáver. Nunca me pasó por la mente. Entonces, algo en fin, ¿no? Porque por la magnitud del desastre, tal vez era un poco obvio que no había gente con vida, ¿va? Pero creo que la esperanza es lo que alguien de un corazón, cuerpo de socorro tiene que tener, o sea, y bueno, yo sé que lo estoy sobre la tierra también, pero el optimismo de, ¿no? Sí, eso era lo que, bueno, lo que a mí me hacía palmear. Claro. Pero quizás eso fue lo que más, lo que más me impactó, ¿verdad? Y el trabajo en equipo con mis amigos de la estación es lo que me hizo más amar. Tengo aquí una anécdota de Matilda. ¿Cuál es esta anécdota? Cuéntamela. Cabal y Condonos, que va a venir. Salimos de turno un día a las seis de la mañana, un domingo. Fue el día después de mi cumpleaños. Y él me dijo que me daba jalón a mi casa, pero que lo acompañara a su casa de internet a dejar sus cosas. Y cuando fuimos a dejar las cosas, había una perrita tirada en la acera, estaba atropellada. Y me dice a la granja de esta perrita, la no pegaron. Y me dice, ¿qué hacemos? Y me dice, yo no me la puedo llevar, ¿va? Porque él tenía muchos animalitos ya, ¿va? Y yo le dije, yo me la llevo. Y yo, o sea, él me dice, ¿y tu papá? Y yo, no me importa, o sea, yo me la llevo. Y llamé a mi mamá a las seis de la mañana. Y le dije, mami, hay una perrita que está tirada. O sea, detrás me dijo, no. Y le puso a mi papá. Y yo, papi, pero es pequeña, le digo yo. Y me dice, o sea, a él, entre dientes me dijo que sí, a mí me convirtió. Entonces, la agarramos, Donald y su esposa Andrea se la llevaron porque Andrea es veterinaria y le sacaron radiografías. Dijeron que la perrita tenía partida la cadera, se ha chupado. Incluso uno de los huesos de la cadera no lo encontraba. O sea, del impacto, sería desaparecido. Wow. Y al día siguiente me la llevaron y me dijeron, mira, es muy probable que no vuelva a cambiar, ¿verdad? O sea, a ella es probable que no vaya a volver a cambiar. Y yo, ah, la metí a su gatita y esa semana me recuerdo que yo tengo una guitarra, me puse a tocar. Cuando ella oyó la música, no sé qué habrá pasado en ella, pero cuando ella oyó la música se paró y empezó a hacer, o sea, eso fue a los tres días, sus primeros intentos de caminar. Y se caía, pero trataba de caminar. Ahora, actualmente, ella corre, brinca, es súper activa, molestona, come todo el día, molesta a los demás perros. Es que me hace pensar cómo... Ella me enseñó que cuando uno quiere lograr lo imposible, lo logra. Solo es cuestión de quererlo. Porque ella no debería estar caminando. Y qué lindo también, porque si bien esta es una gran lección y la tomo también para todos nosotros, creo que también es muy lindo el entender que muchas veces nosotros podemos ser ese medio, esa oportunidad para alguien que pueda dar lo mejor y que nos pueda parar sorprendiendo. Y gracias a ti por serlo en muchas ocasiones, dentro de tu voluntariado, dentro de tu corazón, siendo bombera, siendo rescatista de animales ahora también. Felicitaciones, de verdad. Y gracias por compartir nuestra historia. Gracias. Nosotros nos vamos a otra historia más y luego a la pausa comercial. Mi nombre es María Nargueta y una historia que a mí me impactó mucho en bomberos fue una vez que fui a turnar de noche y como en la madrugada nos sacaron a un accidente de tránsito. Cuando llegamos y el carro había chocado contra un poste y cuando yo me acerqué con mi compañero a ver quién estaba adentro, o sea, para ayudarlo, el copiloto estaba en la parte de atrás, se había dislocado el hombro, pero el que iba manejando resultó ser una persona con la que yo había estudiado cuando era pequeña y éramos amigos. Y yo me sorprendí mucho cuando lo vi porque, o sea, me costó reconocerlo, teníamos mucho tiempo de no vernos, pero me asusté realmente porque yo nunca pensé que siempre vamos a ayudar a gente que no conocemos y es bastante impactante llegar a ayudar a alguien y ver que es una cara conocida, que es un amigo. ¡Gracias! 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 En el corner, contamos con varias empresas aliadas estratégicamente para poderle brindar a nuestros clientes las soluciones que necesitan. Bueno, una de ellas es la agencia de viajes Guatetour, tenemos a la empresa que se llama La Carta y Bright's Closet. Todos estamos en un mismo lugar, de nuevo, para poderle brindar a nuestros clientes la opción de que puedan adquirir todo con nosotros y hacerlo todo con excelencia. Bueno, en Guatetour tenemos la opción de que nuestros clientes puedan adquirir paquetes a cualquier parte del mundo, ya pueda ser visacotas, financiado o al contado y nos adaptamos a lo que ellos necesiten, desde el viaje hasta el hotel, el carro, opciones de seguros, médicos, todo en un mismo lugar. En La Carta te brindamos el catering, te brindamos los meseros, te brindamos el servicio de transporte, de colocación de toldos, todo lo que vayas a necesitar el día del evento. Ya tenemos más de dos años de estar en el mercado y hemos servido a varias empresas, a varias empresas y personas individuales. Te podemos atender desde las 5 de la mañana si estás pensando en una boda temprano, estamos con vos todo el tiempo, nos adaptamos a lo que tengas en mente y tenemos estilistas profesionales, tenemos también manicure, pedicure y no solamente nos enfocamos en eventos sino eventualmente alguien quiere venir y consentirse, lo puede hacer acá directamente con nosotros. Tenemos una amplia variedad de tuxidos, tenemos una amplia variedad de vestidos, todos de renombre de diseñadores internacionales y una de las ventajas de adquirirlo con nosotros es de que lo puedes rentar, lo puedes comprar y rentas, para dar tu ejemplo, los tuxidos hay desde 250 quetzales por evento. También nos adaptamos, si quieres rentar un vestido de novia, nos adaptamos a tu presupuesto, tenemos varias opciones y te podemos también ayudar con los trajes de los invitados, de las chicas que están con la novia y nos adaptamos a lo que necesites. Bueno, pues los invitamos a que puedan conocernos, darnos la oportunidad, estamos seguros que no les vamos a defraudar, los invitamos también a que puedan visitar nuestra fanpage, que conozcan nuestro trabajo, puedan ver fotos de lo que hemos realizado, también nuestras promociones, tenemos promociones que van desde 135 quetzales semanales, cubriendo todo el evento, puede ser 15 años, puedan ser bodas, cumpleaños, cualquier evento que tengas en mente, te invitamos a que lo puedas realizar a través de nosotros, nos puedas visitar, tenemos amplias instalaciones, tenemos parqueo gratis con seguridad y estamos abiertos de lunes a sábado. Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias amigos por su sintonía. ¿Qué tal tantas historias bonitas? Realmente yo creo que todos de alguna manera tenemos una inquietud especial por cuidar la vida de alguien más, la nuestra, pero también la de alguien más, un ser vivo, no me refiero solamente a las personas y ojalá nos diéramos el permiso de florecer en esa área, así como lo hacemos en la vocación profesional y nuestros gustos artísticos y otras cosas, que también esto lo desarrollemos y que veamos en los chicos y los apoyemos, cuando vemos que ellos tienen esa inquietud por cuidar, por querer, por proteger y por salvar también, como hoy hemos conocido algunas historias. Me da mucho gusto presentarles ahora a Cindy Gudiel, bienvenida Cindy, ¿cómo estás? Me gusta conocerte, estoy muy contenta de estar acá. Yo también, de que estés aquí con nosotros, qué lindo tu pelo así. Gracias. Tiene vida propia, ¿no? O sea, tiene personalidad, a eso me refiero. A ver, Cindy, contame un poquito, ¿desde cuándo notaste tú que tenías una vocación especial por salvar vidas? Desde que tengo uso de razón, me acuerdo que he tenido varios animales en mi casa y me acuerdo que desde pequeña, cuando alguno se lastimaba o algo, hacía lo imposible por cuidarlo y para que estuviera bien. Siempre. Tengo aquí que eras de las que no importaba qué perro era, si era de la calle, si era de la casa de alguien, ibas y casi que te le tirabas encima a abrazarlo. Exactamente. Mucha gente cuando ve a un perro siempre tiene como que un miedo. Sí, temor. Ajá, temor a que los vaya a morder. A cambio yo no, yo miraba a un perro y ahí iba yo, encima. Y siempre terminaba llena de pelitos, hasta la fecha siempre ando con pelitos por perro. Y no me importaba si fuera de la calle o de cualquier casa, siempre corría y lo abrazaba y andaba molestándolo, besándolo. ¿Qué te decían tus papás? Porque en eso los papás a veces somos, no, no toques, no, cuidado. Uno es el que pone el cuidado de alguna forma. ¿Qué te decían ellos? A pesar de que soy hija única, mis papás nunca me pusieron límites con respecto a los animales. Al contrario, siempre ellos me estuvieron apoyando, miraba a un perro y era de que vamos a estar bien mal. Pero llegaron a un punto en el cual ya era como que demasiada mi inquietud con ellos hasta que...